En un caso muy específico, se determinó que un cliente perdió una cantidad enorme de recursos porque los motores de un refrigerador se desconectaron o no se dieron cuenta. Y aquí una solución muy sensible, era sencilla, era integrar ese canal de audio, programarlo para tener un máximo nivel de decibeles o el mínimo nivel de decibeles y entonces determinar que ese mínimo es una alerta o ese máximo es una alerta. Entonces con eso fue muy sencillo y muy económico para el cliente integrar esa parte de la cámara con una respuesta del BMS. Digifor lo único que hace es que voltee la cámara, te manda alertas, te manda un correo, una notificación push, ¿qué hace? En realidad hace todo eso. Lo que buscamos es que estemos lo más apegados a tu protocolo de seguridad para ayudarte en esa automatización del proceso del cuidado que estás dando a un área o a personas o a máquinas. Tenemos lo que es el mobile camera, en el cual tu celular se vuelve una cámara más de tu centro de control o de todas las cámaras que tengas disponibles en tu centro de control. Eso significa que yo puedo estar caminando en una zona en que no exista en ese momento una cámara disponible, yo hablo al centro de control y les pido, oye, dame acceso a una cámara y tu celular se vuelve una cámara más, no se graba en el celular, simplemente es a través del celular que enviamos imágenes y voz bidireccional y están grabando eso en el centro de control para que tú puedas determinar esa incidencia en lo particular y tenerla registrada. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una plática más, aquí con nuestro amigo Mauricio, le recuerdo, representante de Digiford. Mauricio, ¿cómo has estado? Muy bien, Juan, gracias, una vez más aquí, con el placer de estar con ustedes. Qué bueno, qué bueno, vamos a tus órdenes. Oye, Mauricio, tenemos una serie de pláticas inconclusas, pero yo creo que hay temas muy, muy importantes. Nos mencionabas en tu primera plática la integración y homologación. Ok, entendemos que la homologación en sistemas, pues es agarrar un driver, agarrar un SDK y empezar, pero ¿qué onda cuando tú necesitas ya unir todo un ecosistema de seguridad de una empresa? Control de acceso, alarmas, los rondines de las personas de seguridad física, no sé, drones, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo interviene Digiford en qué nos echa la mano? Ya, Digiford ha desarrollado una serie de integraciones con varios elementos distintos del concepto de seguridad física, radares, cercas inteligentes, drones, como comentábamos, contactos secos, que parece un tema muy sencillo, pero te da una facilidad enorme y una oportunidad de integrar muchísimas facilidades de operación dentro de la empresa. Las cámaras, la homologación de las cámaras, cuando hablamos de homologación, que nos pretendemos tener toda la bondad de la cámara y utilizarla, por ejemplo, el tema de audio. En un caso muy específico, se determinó que un cliente perdió una cantidad enorme de recursos porque los motores de un refrigerador se desconectaron y no se dieron cuenta. Y aquí una solución muy sensible, era sencilla, era integrar ese canal de audio, programarlo para tener un máximo nivel de decibeles o el mínimo nivel de decibeles y entonces determinar que ese mínimo es una alerta o ese máximo es una alerta. Entonces, con eso fue muy sencillo y muy económico para el cliente integrar esa parte de la cámara con una respuesta del BMS. Y así tenemos muchísimos casos más en el mercado, diferentes casos. Los radares es un tema interesante. Oye, pero ese tema de radares, pues muchos creen que es un radar de velocidad, que se liga una fotomulta, pero ¿tú a qué tipo de radar te refieres? No, hablamos de los radares típicos que te dan un alcance en un área específica en el cual cualquier elemento que rebase esa área sea un alerta. Temas de intrusión. Temas de intrusión. Y que las cámaras se ubiquen para determinar en qué punto está esa intrusión y darle seguimiento a esa intrusión. Eso está súper, esos radares te brindan mucho apoyo, ¿no? Porque a lo mejor tu cámara PTZ te está volteando para otro punto en ese momento, en su recorrido, pero pues el radar, según lo que me explicas, tensa en el otro punto y hace que mueva la cámara, ¿verdad? Claro, esta es una integración en la cual para áreas aeroportuarias, por ejemplo, tenemos una solución aplicada a un proyecto en el cual en zonas en el mar tenían corrales para criaderos de peces, entonces en las noches, que no hay ningún cuidado, el radar cuida de que se acerque a una embarcación, ¿no? Y se quiera llevar el producto. Sí existen muchas, depende mucho de la creatividad que uno tenga para... Yo escuché ese tema con crianza de camarón, que era un robo increíble. Qué buena solución estás proponiendo ahorita, ¿eh? Porque realmente hay mucho, mucho mercado donde podríamos aplicar esa parte de los radares. Oye, pero, Digifor, lo único que hace es que voltee la cámara, te manda alertas, te manda un correo, una notificación push, ¿qué hace? En realidad, hace todo eso. Lo que buscamos es que estemos lo más apegados a tu protocolo de seguridad, para ayudarte en esa automatización del proceso, del cuidado que estás dando a un área o a personas o a máquinas. En casos de minas, hacia el abierto, por ejemplo, no solo cuidas la intrusión a través de las bardas, pero puede también determinar la seguridad en el transcurso del acarreo de materiales, de las máquinas que generan aire para los túneles, las minas en sí. Entonces, bueno, como te comentaba anteriormente, yo creo que es un tema más allá de entender el requerimiento y esa necesidad y diseñar la plataforma para que actúe en consecuencia a tu protocolo. Yo creo que recordarle a nuestros amigos que nos miran el día de hoy, que Digifor no es una plataforma cuadrada, es una plataforma que se ajusta a la necesidad del cliente con todo este tipo de integraciones que nos estás mencionando. O sea, intrusión, no estás hablando de radares, pero ¿qué pasa con los sistemas de alarma para intrusión? O sea, llámese la alarma de una casa, la alarma que tú sales y la activas y te notifican. Hay dos opciones ahí. Una opción es que adicionalmente, si tienes un acuerdo o un contrato con una empresa de alarmas, una central de alarmas, podríamos nosotros dentro del centro de control monitoreo estar evidentemente monitoreando esa zona residencial, por ejemplo, y tener los alertas para la seguridad del desarrollo residencial y además compartirlas con central de alarmas. Lo que también tenemos es un módulo independiente, independiente, parte de la plataforma, que emula una central de alarmas, como si estuvieras contratando una, para que tú en el centro de control monitoreo dé el mismo servicio. En fin, que sea como tú un centro de monitoreo completo. Hijo, es que es un mundo de integraciones que se podrían hacer con esto, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la industria maquiladora? Que hay áreas donde desarrollan microcomponentes, cosas de mucho resguardo, donde hay un control de acceso, pero yo necesito llegar a más de saber qué pasó mi tarjeta de Juan ahí en ese punto, donde yo quiero la evidencia. ¿Cómo nos puedes apoyar en eso? Bueno, nosotros somos integrados con las marcas más importantes de control de acceso de la actualidad o de nuestro mercado. Eso quiere decir que hay, dependiendo del proyecto, una mayor o menor integración. Por ejemplo, no solo el hecho de que presentes tu tarjeta, que puede ser no tuya, pero el reconocimiento facial no da el check-in para que tú puedas pasar y sea una alerta en que una persona que tiene la tarjeta de Mauricio, pero es otra persona que la está utilizando. Hay varias funcionalidades. Depende muchísimo del nivel de seguridad que quieras dar. Podemos implementar esos pasos de seguridad. Algunos biométricos que se están comercializando hoy en día tienen reconocimiento facial, tienen alertas por una violación al equipo. ¿Todo eso tú lo puedes interpretar y mostrar alertas en la plataforma? Claro, hay muchas marcas que están homologadas, pero eso es parte fundamental de la filosofía, como les comentaba, poder aprovechar al máximo los recursos que tú ya tienes disponibles o que tú quieres implementar en tu solución. Excelente. Fíjate que ahorita que hablabas de minería, se me viene muy a la mente las minas, como tú decías, de tajo abierto o asilo abierto, donde requieren estar cuidando de manera automatizada con drones, pero pues también el drone tiene que mandar una alerta, no solo mandar un video. Yo entiendo que estás homologado con una de las marcas más reconocidas del mercado que ya tiene ese sistema de automatización. ¿Pero qué pasa con el video, Mauricio? O sea, ¿qué puedo hacer con él? Yo mando volar mi drone y está dando la vuelta alrededor de la mina, pero ¿qué puedes hacer con él? Bueno, ese video puede tener analíticas, analíticas tan importantes como el reconocimiento facial o el reconocimiento de placas, el reconocimiento de armas. Y eso te da la posibilidad de crear ciertas alertas adicionales a las comunes, en el que se está acercando un convoy de autos, por ejemplo, o el que hay un asalto en tu zona, en tu perímetro, pero son tan grandes esas áreas que no te das cuenta. En el momento en que hacen un rondín físicamente, tardas muchísimo en llegar, volver a llegar al punto nuevamente. Entonces, bueno, con los drones podemos hacer que ese ejercicio sea constante y que tengas aplicaciones sobre el drone para que determines muchas más acciones o incidencias que quieras cuidar. Oye, es que este tipo de pláticas te llevan de un punto a otro. Ahorita se me viene a la mente que decías la parte de robos, rondines. ¿Tú tienes alguna solución para apoyo a videovigilancia urbana, pero de las personas, o sea, como apoyo ciudadano? Sí. Tenemos lo que es el mobile camera, en el cual tu celular se vuelve una cámara más de tu centro de control, de todas las cámaras que tengas disponibles en tu centro de control. Eso significa en que yo puedo estar caminando en una zona en que no existe en ese momento una cámara disponible, yo hablo al centro de control y les pido, oye, dame acceso a una cámara y tu celular se vuelve una cámara más, no se graba en el celular, simplemente es a través del celular que enviamos imágenes y el voz bidireccional y están grabando eso en el centro de control para que tú puedas determinar esa incidencia en lo particular y tenerla registrada. Fíjate que me puse a documentar un poquito más de esto, hay una solución que yo creo que la voy a dejar aquí un poquito porque es un tema muy bueno, tienes una solución que se llama Live Witness. ¿Qué te parece si lo platicamos en otra sesión? Porque es un tema muy, muy bueno para los eventos que se realizan en México y todo. Claro que sí, muchas gracias, gracias por el café, muy amable a todos por su tiempo. No, 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 a ti. Pues quedamos pendientes para nuestra próxima plática porque nos quedan todavía dos o tres temas muy, muy buenos. ¿Sale? Que estén bien todos. Gracias.